¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a 8 Magazine. Se dice, se comenta que durante estos días la gente tiene vacaciones, que no lo sé yo. El caso que un lugar al que poder acudir con tanto tiempo libre, lleno de ilusión y fantasía, es el Parque Infantil de Villarcayo. Y a dos días de terminar el año es el momento de hacer balance. En 8 Magazine lo vamos a hacer, pero no nos vamos a poner profundos ni nada de eso. Nos vamos a centrar en lo que viene siendo el tiempo que ha tenido lugar en este 2022. Lo va a hacer Daniel Angulo y va a responder a la gran pregunta. ¿Llegará Filomena 2023? Ahora sí que sí, arrancamos 8 Magazine. Voy para el saloncito porque es jueves y los jueves son de tertulia. Fernando, Cristino y Anaís, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Welcome a la última tertulia del año! ¡Estáte quieta un poco! No puedo parar, no puedo parar. Cristino, ¿cómo estáis? Ya que estás, Maja. Bueno, pues bien. ¿Qué tal las Navidades y eso? ¿La Noche Buena y tal? Pues bien, yo trabajando, pero luego bien, bien. En familia y bueno, como imagino que todo el mundo, claro. Pero tranquilito, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría en estos días son muy familiares, muy de familia, muy de estar con el turrón. Pero cuidado eso, que a veces tanta familia también como que... O sea, que está muy bien, muy bonito, pero hoy... No voy a salir de Nochevieja, si os queréis animar, voy a salir por ahí. ¿Ah, sí? ¿De dónde vas? Pues por ahí por la Calla Puebla, San Juan. Cristino, ¿qué plan tienes? ¡Joder, qué plan tengo yo! Pues yo estaré en casa, yo a las Nocheviejas ya no salgo como antes, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho la Nochevieja, luego por los pubs, por la llana, en aquella época, pero ahora ya no es mi época. Ahora te montarás la fiesta en casa, seguro. Bueno, montamos la fiesta en casa y bueno, pues que además con... Oye, con mi mujer y tal, pues es donde mejor me encuentro, ¿no? Aunque yo soy muy de movida, ¿eh? Pero bueno, también me modero, me modero. Tampoco voy aquí en público a decir... No, no, hay cositas que hay que guardarse. Hay que guardar. Eso está muy bien. Bueno, pues yo no me suelo guardar mucho, ¿eh? Porque la gente lo sabe, pero bueno. Es que ocupa hueco si te guardas las cosas. Sí, sí. No, conviene con guardarte todo. A veces te entra una enfermedad. Quita, quita. A otros. Y hablando de guardar cosas o no, vamos ya con el primer tema que tenemos de la tarde. Porque parece ser que el bipartito del Ayuntamiento de Burgos aprueba los presupuestos 2023. Dicen que va a ser, pues eso, un despliegue de cosas, donde más se va a invertir. En vuestro caso, ¿consideráis de verdad que se invierte adecuadamente o dónde no hacen hincapié? Hombre, hay que leer la letra pequeña de todo esto de los presupuestos. Claro, se presentan cuatrocientos y pico millones, doscientos... Yo me pierdo las cosas como son. Empieza a haber cifras por ahí y vamos. Lo otro para tal, lo otro para cual. Entonces, ya ves la letra pequeña. Y a mí lo que siempre me ha interesado de los presupuestos municipales es cuánto destinan a cultura, ¿no? Y cuánto se destina a programaciones teatrales, a subvenciones de grupos, de compañías, todo esto, ¿no? Este año no ha habido nada de eso. O sea, no ha habido ni subvención ni nada de nada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues, mirar a ver qué es lo que se destina en esas partidas. Lo que me alegra es que se haya aprobado el presupuesto, porque con presupuesto la ciudad funciona, independientemente de que ahora mismo estamos muy cerca de una selección... Claro, la aprobación definitiva será en enero, que luego veremos a ver qué ocurre en esto. Pero te quiero decir que otras veces ha habido impugnaciones o ha habido no sé qué, o rectificaciones o historias que han hecho, pues, eso, que se alargue y a veces se ha prorrogado. Ha habido años que se ha prorrogado los presupuestos, pero en esta ocasión se aprueba. Pero bueno, yo, ahora mismo, cuando hay elecciones tan próximas, uno piensa que todo esto son fuegos de artificio en muchos casos. Claro, es que teniendo elecciones tan cerquita, ¿hasta qué punto nos lo podemos creer? ¿Hasta qué punto es un poco estrategia? También hay que tener, claro, el pensamiento crítico. Yo creo que, o sea, posiblemente se aumenten los presupuestos, ¿no?, como cada año. Entonces, claro, se aumenta, luego hay crisis, ¿no?, pero damos más dinero para que hagan cosas que a ver si son cosas que son para bien, que nos beneficien o se gastan en tonterías. Pues parece que escuchemos al señor alcalde las palabras que dijo ayer y la oposición, que no está de acuerdo con esto. Pues venga, dale, Dani. La verdad es que muchas de ellas están vinculadas a esos fondos europeos. Las mejoras para las dotaciones de bomberos, la reforma del edificio de la policía local, la adquisición de dos autobuses eléctricos o la rehabilitación del edificio de las piscinas del plantío. ¿Va a poder usted ejecutar todo este presupuesto? Todas estas obras, todas estas inversiones que tiene usted puestas sobre la mesa, ¿las va a poder ejecutar? ¿Va a poder sacarlas adelante? Estamos, me recuerdo que le quedan seis meses. Lo que concreta y lo que manifiesta es que las inversiones que usted viene prometiendo a los burgaleses desde hace tres años se retrasan. Pues ahí teníamos. Bueno, a ver, yo conozco bastante bien esto, por suerte y por desgracia. Por eso. Pero claro, es que, bueno, tal y como se presenta, bueno, pues la oposición tiene que hacer oposición. Que cuando ellos estaban en el gobierno, los que ahora aproban los presupuestos, decían lo mismo que dice ahora Carolina. O sea que, bueno, Carolina habla de que es un panfleto publicitario, propagandístico, escurrantista. No, los presupuestos, oye, te los tienes que leer. Yo, a ver, yo no les he leído. Me hubiera gustado venir aquí teniéndoles. No les tengo, tampoco puedo eso. Pero sí que conozco cómo funciona el funcionamiento de la historia. Claro, y los que, bueno, pues Marañón lo que dice que es que la oposición se pesquejica y pequeña. Bueno, también no lo era él cuando era oposición quejica y pequeña. A ver, los presupuestos están para lo que están. Y yo podría criticar los presupuestos. Claro, el alcalde ha dicho policía tal. Vale, muy bien, la policía es un mantenimiento que tienen que tener. Pero los presupuestos no tienen que ir a la policía ni a tal. La policía está para lo que está. Que es mejor que igual a veces ni esté. Pero lo que importa es la cultura, ¿vale? Y yo en ello me meto también la cultura. Aparte de las inversiones que necesita Burgos como ciudad para salir adelante. Y que más vale que en vez de estar discutiendo, estén en los lobbies de Madrid para traer aquí inversiones. Pero nos da la sensación que faltan inversiones tangibles. Es decir, que esto se vaya a hacer y va a ser esto. O sea, que se pueda ver. Pero es que eso es lo que interesa a mí. Aquí hay dos cosas muy importantes. Que estamos hablando de Burgos dos mil treinta y tantos. Es el tema industrial. El traer aquí industrias. El tener presencia en los lobbies de Madrid. Que es importantísimo para traer aquí cosas. Y luego la cultura. La cultura está destrozada. Me gustaría ver a mí en los presupuestos tanto que hablan de lo que van a traer para la cultura. Se la han cepillado. El año pasado cero. Lo ha dicho Fernando. Y lo ha dicho con muy buen criterio. ¿Vale? Y eso nada. Porque hay una serie de funcionarios que están contra el sistema cultural de Burgos. Todo eso hay que acabar con ello. No sé quién será el próximo alcalde. O alcaldesa o lo que quieran. Pero como no se ponga a la burocracia en su sitio, esto va a seguir sin funcionar. Y aprovechando que estés aquí los tres que venís del mundo de la cultura, del arte. ¿Dónde creéis que se podría hacer algo? Joder, en todo. Joder, algo. Algo por decir. Te damos X, Cristino. ¿Dónde invertimos? ¿Qué hacemos? Que no te pueden dar nada porque para eso tienen mecanismos para no dártelo. Lo dicen, pero luego no lo hacen. Pero si lo dieran, en su puesto de que lo dieran. ¿En qué se puede hacer? ¿Qué harías? ¿En cultura? Por ejemplo, recuperar todo el sector cultural que está perdido. Burgos necesita, aparte de toda la ciudad que tiene, en la gastronomía, en sus edificios, en sus monumentos. Luego está también la parte importante de lo que es la intelectualidad de la cultura. La literatura, la pintura, la escultura, la música, los grupos de teatro, el teatro de calle. Eso también hacen ciudad. Y además hacen una ciudad más culta, porque la construcción, las industrias, perfectamente, porque es el motor principal. Pero una ciudad culta es una ciudad importantísima. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo. Pero ¿qué harías más eventos en la calle? Es que no hay nada. Se han cargado la música, se han cargado el teatro, se han cargado la escuela de dibujo, se han cargado el... Cristino, pero ¿quién es la mano negra que se ha cargado todo esto? Un sistema burocrático de cuatro funcionarios, que son cuatro, estos que se llaman los jurídicos, que se lo han cepillado. Y de esos cuatro... Y eso hay que tener mano dura. Y de esos cuatro hay uno, principalmente, que es el que está poniendo palos a los carros. Es el personaje que lleva mucho tiempo, que yo todavía no entiendo ni comprendo cómo se puede mantener una persona que obstaculiza o retrasa pagos, retrasa informes, retrasa todo. ¿Cómo se consiente eso? ¿Por qué se consiente eso? Yo sé quién es esa persona. Y Cristino lo sabe también. Uno y algunos otros. Y algunos más también lo sabemos. Entonces, ¿por qué ese personaje está ahí para interrumpir, para retrasar, para obstaculizar o para, yo qué sé, excluir muchas veces? O sea, que tenéis identificado al personaje. Sí, claro, está identificadísimo. Todo el sector cultural, todo el sector intelectual, está controlado, se sabe. El problema no son ellos, son los políticos que lo permiten. No, pero ¿a quién se lo permitirá? Los políticos... Pero es que no se puede ganar un puesto por oposición y ya con eso está todo hecho. Primero tendrás que ejercer tu trabajo en condiciones. Mira, hay unos años... Llevamos unos años... Claro, ha habido una pandemia por medio. Ya no vamos a ser demasiado crueles con la situación de los políticos que les ha tocado estos cuatro años o tres años que llevan. Pero yo creo que a poco, a poco y con ganas, este último año se podría haber hecho mucho más. Y sin embargo, no se ha hecho. Y no se ha hecho, ¿por qué? Unas cosas es que tú, el político, diga esto es lo que vamos a hacer, dame un informe de esto y el que haga el informe que lo haga pronto y rápido. Y el político que lo ejecute, le diga, yo me acuerdo, en una época, y no porque esté aquí Cristino, hubo una época, cuando hubo el alcalde Peña, yo me acuerdo, que yo presentaba un presupuesto, iba a las comisiones de cultura, los martes, me acuerdo, y pasaba al jueves a la comisión de gobierno y el viernes estaba todo en marcha. Ahora, ahora eso es imposible, eso no se conoce, desde hace tiempo además, no ahora, desde hace tiempo. O sea, que hay cosas que no se hacen porque, eso es lo que me gustaría saber, porque hay políticos que pueden tener interés, pero yo creo que el funcionario nunca debe eclipsar al político, tendrá que ser el político que diga, quiero hacer esto y lo hago. Yo os estoy escuchando y digo, vaya mano negra, vaya siniestralidad todo. Mira, hasta, estamos rozando la prevaricación, porque hay gente que les preguntas, bueno, y por qué esto funciona y los demás no, ah, que es que lo presentan, dime cómo lo presentan para presentarlo yo, no, a tomar po' culo. Y los que ellos, lo que quieren este lobby de burócratas, que son dos o tres, no son más, pues son los que controlan el sistema. Bueno, pues seguimos hablando de, bueno, el ayuntamiento relacionado. Pero en todo, eh, porque no vayas tú, que vaya un empleado de almacenes, donde sea, que tienen que salir para hacer lo que sea, y echar gasolina, y hasta para echar gasolina tienen que hacer un expediente. Ay, qué verdad, qué densidad todo. Es que de esto habría que hacer un programa para hablar de ello, no solamente de eso, eh. El otro día estuve, me encontré con Mena en esto del diario y tal, y dije, vamos a hablar un día, a ver, de ciertas cosas, a ver hasta dónde roza el tema de que esto esté funcionando, porque yo creo que hay que también tomar ciertas medidas, joder. Y a ver, claro, el Tribunal de Cuentas, siempre te hablan que si viene el Tribunal de Cuentas, ¿qué cojones el Tribunal de Cuentas? Y además, ¿quién está en el Tribunal de Cuentas? ¿Eh? El que fue alcalde de León, que se pagaba la gomina con el dinero municipal, vamos a ver. ¿En serio? Hombre, por favor, que no lo sabías tú que había dicho. ¿No lo había enterado? Y es el presidente del Tribunal de Cuentas, ¿de qué estamos hablando? Esto es para hablar un día en serio y con tal, ¿no? Ahora ha salido, porque ha salido el tema de los presupuestos. Pues es que aquí te vienen contando películas... Bueno, se dio menos de la buena, ya que se gasta, que se gaste bien. Pero es que te vienen contando películas para poner pegas a todo y te cascan con el Tribunal de Cuentas. Es que no me habléis del Tribunal de Cuentas. Bueno, vamos a hablar del Tribunal de Cuentas. Conocó perfectamente a todos los personajes que hay. Vamos a hablar ahora de la policía local, que se ha reportado... Yo recuerdo aquella frase de Napoleón, que decía, cuando quiero solucionar algo, lo hago yo. Cuando no, nombre una comisión. Exactamente. Eso es lo que pasa muchas veces. Qué bueno eso. Esa frase es la mejor, yo siempre lo he dicho. Me encanta. Cuando no quieras hacer algo, haz una comisión. Haz una comisión. Lo dijo Napoleón. Genial. Era un cabrón. Pero más listo que un conejo. Más listo que un conejo. Y tenía razón. Es verdad, Fernando. Me ha encantado la frase. Me ha gustado muchísimo. Bueno, hay frases muy buenas, que además tienen su peso dentro de lo que pasa. No, pero es que está muy de actualidad, la verdad, la frase. Las cosas como son. Por favor. El caso, retomamos. La policía local que ha incrementado su presencia en las calles para mantener la seguridad en Navidad. En vuestro caso, ¿notáis esa presencia policial en las calles reforzando la seguridad o no? Hombre, yo por donde se mueve la policía local y los lugares, digamos, conflictivos yo no suelo estar. Ni ahora, ni cuando en mi juventud, que era en blanco y negro, tampoco estaba. Y vamos a ver, unas iguales, porque un equipo nuestro, unos compañeros, pues las estuvieron acompañando y dando los consejos que dan a los ciudadanos. A ver si en vuestro caso alguna vez os han dado este consejo o como a mí, no. Vamos a verlo. Ahí llevará la cartera, me supongo, pues si hace el favor, mejor la mochila estos días que hay mucha aglomeración de gente, pues si acaso le pueden sustraer la cartera, mejor ponerla delante, ¿vale? Pues ahí está ese consejito de la policía local, no sé si en vuestro caso os ha tocado, porque a mí... Hay que mirar la mochila. Si llevamos mochilita, que la llevemos por delante, por lo que pueda ser que no nos metan la manita y nos saquen las cositas, que tampoco es madrierto, hombre. Tampoco estamos en el metro. Pues a ver si eso que han hecho ahí lo hacen para todo, ¿vale? Y una de las cosas que pienso y que digo, que ya está bien, a ver si estos listos, que tanto hablan, quitan la puñetera ley Mordaza, porque siempre tienen razón los mismos, aunque sea mentira, con la ley Mordaza tienen razón ellos, porque, a ver, dentro de todo el tema de seguridad es el ciudadano al final el que paga sus impuestos y esta gente cobra, ¿vale? Con los delincuentes pueden tener lo que quieran, pero con la gente normal, que es donde encima se ensañan, se ensañan, porque su palabra es contra la tuya, aunque tú tengas razón nunca la tienes, ¿vale? Y bueno, eso para mí es cuestión de propaganda, y yo de propaganda poca, aquí las cosas ya a la cara, y yo no estoy en contra de ellos, porque hay gente extraordinaria, pero la policía antes que ser, que te sancionen, tiene que ser educativa, y luego la sanción, pero vienen con una, bueno, la de Dios, bueno, no quiero entrar en este tema que sería también para hablar de eso largo y tendría. Al final montamos hoguera hoy, ¿eh? No, no, hoguera no, las cosas como son, es actualidad. Oye, que si hay que montar la hoguera, se ha montado la hoguera, que aquí libertad absoluta. Ahora tú, que di algo. Pues mira, yo que vivo en Gamonal, que es un barrio muy guay, pero también muy conflictivo, yo ahí no he visto policía de más. O sea, que un poco por el centro, se nos están quedando concentraditos. Más a Gamonal. Que pasan muchas cosas, yo miro por la ventana y siempre pasa algo. Siempre hay, de verdad, de verdad. ¿Cómo que hay? Yo no sé, y a veces digo, me aburro, me voy a la ventana, que siempre hay muchos personajes por allí. Pues mira, en Gamonal no ha habido tantos problemas como ahora. Yo voy mucho por el Alpe y por todas esas zonas estantos, cabreadísimos, con unas broncas cojonudas. O sea, que algo, con todo lo que hablamos de libertades y de tal, estamos llegando a momentos muy conflictivos, y va a más, a más. O sea, que lo saben ellos también, ¿eh? O sea, que estas estadísticas no salen. Sale el buenismo, el que han echado una mano, el que tal, el que cual. Pero hay cosas que no salen. Hombre, las estadísticas son siempre un poco a gusto, ¿sabes? Son como un traje hecho a medida, en mi opinión, muchas veces. Claro. Se manejan. Claro. Se manejan en función de... Que es política, al final. Son trajes a medida, son alta costura. Sí, es una alta costura. Mi opinión, hijo, que no digo nada. ¿Cómo que tu opinión? Es que es así. Sí, sí. Pues tú también opinas lo mismo. Estamos hablando con conocimiento, y además, que lo vemos, lo que pasa que, bueno, pues ahora estamos en una sociedad que lo que no conviene hay que esconderlo, y lo que conviene hay que airearlo, pero eso son todo por intereses políticos, o de un partido o de otro, o de que queremos cambiar el sistema, que no, hombre, no, que lo que pasa está pasando, joder, y punto, y si pasa, se dice, y si no pasa, pues no. Y es verdad, lo de Gamonal, y bueno, y ya empieza a haber en más barrios, ¿eh? Pero en Gamonal la gente está muy cabreada, yo ando, pues, me voy al Rubio, al Alpi, a todos los barrios antiguos, al Río Pico, al Ibeas, a todas esas zonas, a la barrio de Baculá, y ojo, el cabreo de la gente, eso no sale, lo estamos diciendo aquí, porque ha salido la conversación, pero si no, tampoco se diría, o sea, que, pero bueno. Bueno, pues nos vamos a un temita nacional, que el gobierno elimina al Iba, los alimentos básicos. Bueno, podría haber hecho más. Hace tiempo también, ¿no? Hombre, no estaría mal, hay que recordar, el día de la lotería, que estábamos todos distraídos, mirando la lotería, se soltaron dos bombas bien guapas, pero es que son muy astutos, sacando noticias. Bueno, lo que pasa, eso sí que se lo vamos a creer, porque es de lo único que se le puede creer, o de las pocas cosas que se le puede creer, porque desde luego las cosas que, que muchas de las cosas que dice, luego no se cumplen, o sea, ahora... Hombre, esto esperemos que sea durante seis meses, de enero a junio, estamos hablando de pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, pero quedan fuera el pescado o la carne, no entrarán en el plan, que también tienen un cierto cabreo, no sé si... Sí, la proteína, ¿dónde está la proteína ahí? La proteína... Solo de los huevos no puede ser. La proteína la tenemos que sacar de los huevos y del queso, porque de lo que viene siendo la carne y el pescado, se los queda todo igual. Pues acaso he echado gasolina hoy. Esa es otra. Se ha dado en el clavo, Fernando, es que se ha dado en el clavo, o sea, te quitan los 20 céntimos de la gasolina y te bajan menos de un céntimo lo del pan y lo otro, que es el tanto por ciento, pues es que además tanto el día robando, si es que... No da la sensación que te quitan de... o sea, te ponen un bolsillo pero te lo quitan en el otro, entonces al final te quedas igual. Pero la gente entra al trapo, joder, nos han bajado. ¿Pero qué? Pues si es que no te han bajado ni las vagas, joder. Es que no puede ser. Es que no hay manera de... Es que parece como que nos han hecho un favor, pero de favor nada, porque esto pasa igual que el tema de las mascarillas, la electricidad, que de repente todo está carísimo, sube todo y tardan un montón en bajarlo. Claro, lo bajan cuando ya han recaudado muchísimos impuestos, pues hacen como que nos regalan algo, como que... Pero si una cosa tiene, no sé si os parece, Pedro Sánchez, es que te cuenta las cosas. O sea, si pone esa cara intensidad que parece que te está perdonando la vida. Es como un mal... ¿No os da la sensación? Es como un mal actor. Es como un mal actor que se le ha olvidado mucho el papel. Y sobre todo se le ha olvidado cuál es el personaje. Entonces, por eso tiene que ponerle mucho énfasis, mucho tal, para hacer creer, porque tiene la obligación de hacer creer. Pero vamos, yo no le creo mucho. Además, todo esto que estamos hablando, los impuestos vienen de todos. Es decir, todos pagamos el dinero, ellos son los administradores. Y cuando administran el dinero y destinan partidas para una cosa, para otra, y bajan o suben los sueldos, etcétera, etcétera, es de nuestro dinero. O sea, que a mí no me da nada. A mí no me está regalando nada este señor. Ni este señor, ni ningún responsable político. A mí no me regalan nada. Entonces, todo eso, a mí me gustaría que ese administrador de nuestros impuestos, pues dejara de dar dinero a ciertas comunidades que se gastan para hacer embajadas o se gastan para hacer propaganda de sus propósitos y de todas esas ideas tan raras que tienen algunos. Eso es lo que me gustaría. Entonces, bueno, ¿qué ha bajado el IVA? Que siga bajando el IVA, claro, pero que baje más, que se note, porque ahora llevas cuatro céntimos y vuelves con tres y medio. O sea, que es que no es a la cesta de la compra. Eso es tremendo. Con todo lo que ha subido encima. Eso es tremendo. Bueno, esto se reduce en una cosa muy sencilla. A ver. O sea, te están robando todo el día con impuestos. Y luego, cuando te han arruinado, te dicen, te vamos a dar 200 euros para que no sé qué. Vete a tomar por culo, hombre. Que es que no soy bobo. Oh, cojones. No, pues es verdad, pero es que como las ayudas el tema del alquiler y tal. Yo no las he pedido porque a mí me dan pánico. Digo, me voy a pedir la ayuda, luego va a llegar Hacienda, me va a meter un palazo que no me va a resucitar ni Dios. Y encima tienen todas las leyes, porque Hacienda te puede robar, se mete en tus cuentas, te lo llevan, como todo. Inclusive, ya se ha metido ya en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las diputaciones. Una multa te pone en la policía, no sabes de qué va, y te la han quitado de la cuenta. Pero vamos a ver, eso la Fiscalía tenía que entrar a saco. Vamos a ver, vamos a hacer las cosas. Usted, antes de robar a la gente de su cuenta el dinero que le han robado, digo robado, no digo apropiación indebida, digo robado, usted dígame por qué me lo roba o por qué me lo quita. Pero ellos tienen las leyes... Hombre, quitarlo han quitado, o sea, las cosas como son, el verbo está muy bien utilizado. Pero sin saber para qué, o sea, que te lo quitan sin saber por qué te lo han quitado y de qué es. A ti cuando te viene una multa y te la han quitado de la cuenta por lo que sea, no te pone de qué va. Ahora se han inventado esta historia automática, que llegan, te sacan la foto, te ponen la multa, digo usted, dígame por qué, dónde estaba y cómo estaba. Nada. Una conversación, un diálogo. Y lo tienes jodido. Un one to one. Porque tienes que hacer trámites todos. O sea, el contribuyente que es encima del que viven ellos, le roban, le mangan y nadie da explicaciones de nada. Y encima hacen las leyes payos, como estamos viendo, como está la justicia, como está el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, como hacen leyes para sacar a ellos de la cárcel, a los que se las montan, por prevaricación, por lo que sea, y un empresario deja un día de pagar el IVA y está en la cárcel. Y le han cerrado la empresa. Y inclusive un empresario arriesga su dinero montando una empresa, y por lo que sea, le ha ido mal, y encima le procesan. Pero ¿quién procesa un tío, un presidente del gobierno? Me da igual el Sánchez que los otros. Cuando tenemos un déficit de billón y medio de déficit del Estado, que son ellos los gestores. O como el Montoro, que hace una ley con Hacienda, que se te meten en todos los lados, te roban. Y tienes que demostrarlo tú, que te han robado, cuando ellos tienen todos los mecanismos para joderte vivo. Pero ¿esto de qué va? Este país se va al garete y se va a ir... Yo a ti te votaba de presidente, macho. No, no. ¿Por qué no te presentas? Yo no tengo que ser nada. Si esto es de sentido común, lo piensa cualquiera que me está oyendo. Pues por eso mismo... Es que no puede ser. Es que no puede ser. Que falta sentido común. Mira, un país donde no hay seguridad jurídica y donde estamos viendo lo que estamos viendo, se va al garete. ¿Qué empresario va a venir de fuera a poner aquí una empresa a tal? ¿Qué autónomo quiere poner un negocio? Si nada más que abre ya se le han llevado todo. Le da paniquito. Se le han llevado todo. De los 200 euros que se dan de ayuda. Es vergonzoso. Yo no soy partida de dar dinero para ayudar, porque ese dinero vuela. Es que el dinero al final se va. Yo soy más de crear empleos, de ayudar a los empresarios, a que contraten gente. Ayudas ahí, no ayudas que se van a ir así y no se van a ver. Y vamos a seguir. Luego tienes que cumplir con Hacienda, como tener una ayuda. Eso está clarísimo. Pero si aquí lo que no hay que hacer es dar dinero, lo que hay que dar son facilidades. Eso es. Que tú vayas a abrir una tienda y te den los permisos con agilidad, que no te pongan pegas, que te asan a impuestos, que todavía viene el funcionario de turno. No, es que el baño le falta en la puerta, no sé qué, es que no se cuesta. Todos son pegas. Ya dices, vete a tomar por culo, ya no hago nada. Porque encima luego te lo llevas. Yo creo que es peligroso muchas veces en países. Esto lo decía Camilo José Cela, que tú conoces bien. Sí, sí, le conocía bien. Conocías bien. Camilo José Cela decía que no hay peor que un país tenga un líder carismático. Y es lo peor que puede tener. Un líder carismático arrastra. Y entonces ahí llega. No sé qué, miente porque le da la gana. Dice cosas que ni se las cree él. Pero lo que trata es de calar en la sociedad ciertos mensajes. Ahí está muy bien orquestado la propaganda que él tiene. Y es lo peligroso de un líder de este tipo. Porque engaña, desde luego a mí no me engañó ni desde el primer día. Pero engaña a mucha gente. Está engañando a mucha gente. Porque es un mentiroso patológico además. Pero ahora dice que no va a haber referéndum en Cataluña. ¿Te apuestas algo a que lo hay? Se cambian de idea. Vamos, yo no digo ni Pamplona. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen la contada. Totalmente. Bueno, pues vamos a ir, nos parece, con un vídeo que ha sido viral este año. Y que era un tutorial para saber qué hacer si te entierran vivo. Bueno. ¿Esto es verídico? Hay mucha literatura sobre la catalepsia. Casi 7 millones de reproducciones. Y lo primero que aconsejaba era guardar la calma. Manda narices. Evitar agitarse. Porque esto provoca que se acabe lo que viene siendo el oxígeno. Y date prisa. Y golpea el ataúd lo más fuerte que puedas. Te quitas el zapato. No sé en qué momento. Yo de verdad, que yo lo he estado pensando. Vemos las imágenes. Digo, si tú estás ahí en la caja, sí. ¿Cómo quitas el zapato? O sea, quitarlo bien. Pero ¿cómo haces que suba? Porque no hay margen. Nos tienen que enterrar con unos de tacón para poder ahí pegar el martillazo. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo...? No sé. Yo recuerdo que ha habido muchas películas de este tipo. Incluso, fíjate, los ingleses, cuando venían a veranear a España, llevaban un certificado diciendo que no se les enterrasen España. ¿En serio? Porque aquí parece ser que había enterramientos de gente viva. ¿Qué digas? De gente que no han muerto. Sí, sí. Eso hubo un tiempo... ¡Ay, qué ansiedad me está dando! Hubo un tiempo que los ingleses llevaban ese certificado en su bolsillo. Por si acaso morían en España, que no fueran enterrados aquí, sino que se les llevara a su tierra. Es que ha sido la paranoia de toda mi vida, porque como yo no quiero que me incineren, yo quiero que me metan entera, digo, a ver si se despistan. Yo qué sé, que me da un algo, pero no, estoy muerta y luego aparezco algo. Tiene que saber el kit de supervivencia ahí en el ataúd. La catalesia sí existe. Claro. Entonces, ha habido casos de catalesia. Y yo, con lo rara que soy, o sea, que me pasa lo más raro, me pasa a mí, digo, a ver si me da una catalesia de esas. Lo que pasa es que, a veces, hay algunos que han creado una serie de mecanismos en unas criptas, donde se les enterraba, sobre todo la gente que tenía dinero, se les enterraba en una cripta. Entonces, tenía un mecanismo que, en el caso de que despertara, se podía abrir y salir. Lo que pasa es que hubo gente... Claro, pero si la abres, pero está la tierra y la losa. No, 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 fuera, en una especie de catafalco que no era enterrado. Entonces, lo dejaba ahí, pero siempre y cuando, claro, él tenía la sospecha de que podía tener catalesia y que podía ser enterrado. Entonces, había preparado todo eso en su testamento. Eso ha venido mucha... Hay muchas novelas, muchas películas de ese tipo. Cristina, y tú, como persona creativa por excelencia, ¿qué crees que se le pudo pasar a esta persona para decidir hacer un tutorial de qué hacer si te enterran vivos? Yo eso se lo dejo ahí que... ¿Al Jiménez? Sí, que es Jiménez del milenio, porque, bueno... En Argentina sí que tienen inventos de esos, porque los argentinos son muy creativos. Son cosas que... Son los reyes de la publicidad. Como ha dicho Fernando, pero bueno, se puede dar un caso entre 5 millones. Sí, pero como te toque... Joder, te toque, te toque, tampoco te pases. En el vídeo te dice que te tienes que mover como un gusanito así para... Sí, sí, déjate de leches, que el que lo ha dicho ni lo sabe. O sea, que aquí es mucho hablar y mucho decir. Para mover la tierra. Como te metan debajo, vas a estar tú dando con la zapatilla o el zapato o volverte. Nada más como... Hombre, a mí que me graben con... O sea, que me pongan una cámara por si acaso... Eh, hay de esos, ¿no? Que te ponen una camarita. Pero es que hay incluso... Pero también que tienen raíces de pinchar la cámara y verá el distinto. No, no, eso es para que cobren de la cámara. Pero más no por eso. Como haya mala fe y te entierren, aunque si te entierran boca abajo, no tienes orientación, no sabes para dónde vas. No, no, no hay abajo, debajo de los metros, ni para arriba ni para abajo. Me está poniendo un cuerpo jota. Nada, tranquila. Eso nada. Tú piensas en Nochevieja en el champán y déjate de esto. Mira, pues hablando de Nochevieja, me viene muy bien. Historia es para no dormir. Vosotros que sois así muy resueltos, ¿qué consejos les podemos dar a la gente que nos está viendo en el caso de que lleguen esas preguntas incómodas de los encuentros familiares? Bueno, yo qué sé. Cuando a ti te hacen una pregunta incómoda, Cristino, ¿tú qué respondes? Pues me bebo un pesquera y no contesto. Y a tomar por saco. Y imagínate que dices lo típico, pues estás más gordo o te veo más desfavorecido o cómo has caído. Pues soy de Vox. O de Podemos. Pues yo les mando a tomar por culo y ya está. Y ya está. Pues es que al final todo se resume en eso un poco. Que sí, que no, es que no hay que volverse loco con esas cosas. Hay que disfrutar del momento. Bueno, a vosotros, bueno, que les iba a decir, que igual nos lo hicimos. Yo les iba a decir que en esas cenas y todo, pues siempre hay preguntas estúpidas y cosas tontas, pero está dentro de lo que es esa noche, ¿no? Que bebes, dices, haces y tal, pero yo creo que la sangre nunca llega al río. Salvo el típico, el típico, el cuñado, que dicen que el cuñado, los cuñados siempre meten la pata o son más listos que nadie, ¿no? Pero no, yo, vamos, no considero que eso sea algo a mi interés. Y detener la familia también, ¿no? A ver, hay gente que aprovecha para hacer cuestionario de cuándo vas a tener hijos, cuándo te vas a casar, cuándo tal, cuándo... No te vas a ir de casa, o tienes trabajo. Y tiene que ser una noche vieja. Que a la gente le toca... Le gusta meter el dedito. La gente lo que tiene que hacer es beber más y si hay tías majas o tíos majos a hacer lo que hay que hacer. Y a aprovechar. Claro que sí, la noche del amor. Si la vida es mucho más sencilla de lo que le hacemos, es que nos volvemos locos. Con cosas, vamos a ser felices. Esto dura cuatro puñeteros días de nada. Totalmente. La vida son dos días y uno está lloviendo. Y lo hemos visto con la pandemia que ha cascado mucha gente a llegar de la de Dios. Vamos a vivir, vamos a estar todos en condiciones, llevándonos bien, con nuestras diferencias. Llevándonos bien, beber bombino, echar un vistazo a las tías majas o a los tíos majos, los que quieran, y punto. Esto, y si es que de aquí, de aquí, mira, los que estamos aquí, ahora estamos, pero dentro de 100 años, ¿quién va a saber quién era Fernando, tú, yo y estamos? Nadie. Nadie. Y los que ha habido antes, nadie. Luego, disfrutemos, vivamos lo que nos ha tocado, que hemos tenido una gran suerte de estar vivos, de haber podido nacer, de haber conocido lo que hemos conocido, que lo que viene no lo vamos a conocer. Y el pasado tampoco hemos vivido nuestra infraestructura donde hemos estado. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser felices. Ni matarnos, ni estar todo el día. Muy feo eso. Es que no puede ser. Y es simple, ¿eh? Pasa que a veces no es tan simple, porque, no sé, a veces es mejor ser un animal que no piensas, que ser un tío que piensas, pero no lo sé. Fernando. Hablando de dichos, siempre digo uno que feliz soy siendo subnormal, porque a veces de verdad os lo digo. Y algo, porque vamos. Es muy burro, pero es verdad. O sea, que me perdonen, pero es que es así. Oye, qué un placer, ¿eh? Teneros a los tres. Y a los que están, vamos, a Cruz, a Fernando, que lo tenéis. Ay, Fernando, no sé, me tengo Fernando y Toni, es que había el nombre. Toni, que estás malito, hijo, recupérate. A ver cómo te bajan la fiebre. Madre mía, con 39, cómo tiene que estar. Bueno. Y nuestra Cruz. Está con 39, o sea, que estará bien. Estará calentito. Está calentito. Pues oye, un abrazo a Toni, a Cruz y a Isaac, que no... Isaac también estuvo fastidiado, ¿no? Por lo que poco que yo veo en esta... ¿También ha estado malo? Oye, oye, para no, no sé. ¿Ah, no? Si fue Anaís, que estuvo mala, que le dio un Cruz, un crash de estos. ¿Que te dio un qué? Un crash. Me quedé ahí pillada. No me extraña con lo maja que estás. Yo también te pillaría. ¿Para qué tiene que ver estas majas para que no sea pillada? Tiene mucho que estar. Algo mal las tiene que pasar, todo no va a estar bien, ¿verdad? Alguna cosa mal tiene que tener. Bueno, bueno, es que da gusto verte, chica, yo... Y a ti, a gusto, hombre, si nos vienes como un pincelico. No, no, yo ya estoy un poco para el arrastre, pero soy simpático. La prensa que os soltera, bueno, porque estás felizmente casado, pero estás soltera. Mira, a ver. Mira, Fernando es una de las personas de Burgos que yo conozco, que siempre está... Joder, el tío, yo desde que le conozco... Es un tío elegante, ¿eh? Sí, siempre. Es fino, es fino. No. Eres muy fino, Fernando. Siempre ha tenido mucha clase y el tío... Sí, tiene clase. Yo siempre lo he visto como un pincel. Totalmente. Que, ojo, no te creas, me acuerdo de uno, de un tío que era genial, que era medrano, que era el de Tableros Bone, que siempre me traía a mí pajaritas de París y de Londres, y era un tío siempre que iba con un pincel. Yo a Fernando siempre le he comparado, pues siempre le ves, siempre bien vestido, luego siempre los zapatos, bien, pues los zapatos es de clase, llevarles, depende. Porque hay tíos que se ponen zapatos, son zapatones. Pero es que, no, se nota mucho en el tema del vestido y tal. El Jimmy Choo es cambio. Fernando siempre ha sido un tío muy... Eso es, eso es un poco la profesión, yo siempre he estado de relaciones o relaciones públicas, o bien a través del teatro o bien a través de eso. Pero la clase se tiene que estar hace con ella. No, no, y se ve, sí, se ve. Totalmente. Que podrá haber estado en el teatro lo que diga, lo que quiera decir. Pero es verdad, ¿eh? Oye, que un placer tenernos a los tres. Pues igualmente. Que feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Eso es. Y que nos vemos en unas semanitas y a disfrutar de la noche, como ya dice Cristina. Nos despedimos con ese mensaje. Felicidad para todos. Exacto. Que no falte. Maravilloso. Que tengan buen año sin enfermedades, que es para mí lo principal para la gente. Totalmente, de acuerdo. Totalmente. Un placer. Y nosotros que vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta en 8 Magazine. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Cambiamos de escenario porque, chico, ya que tenemos dos zonas, pues habrá que aprovecharlas. Sheila Muñoz, experta en nuestra gestión emocional. ¿Qué falta nos hacen estas Navidades, hija? Un poquito, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Cada vez que vengo a verte, encantada de la vida, la verdad. A ver si podemos dar esa pildorita para hacer esa gestión interna día a día. Hoy me encanta el tema que llevamos porque para terminar el año me parece como el colofón. Bienestar y salud mental en 10 pasos. Ojalá de verdad fuera así, que cada vez que hacemos un paso lo consigamos. ¿Te imaginas que sería uno, dos, conseguido, conseguido? Sería maravilloso, ¿verdad? Sería un sueño hecho realidad. ¿Pero has oído alguna vez que las cosas buenas en la vida cuestan? Sí. Así es, amiga. Así que el que la sigue... Todas, las inmateriales, las materiales, todo. Eso es. Pero al final todas esas recompensas que son cada vez que yo empiezo a gestionar y me empiezo a sentir bien, eso que sientes que no se puede expresar muchas veces con palabras, no tiene precio. Y entonces yo animo a todas las personas, para eso estamos aquí, para que todos esos burgaleses y burgalesas tengan por lo menos esa información, que ahora como vivimos en la era de la información, a un clic podemos encontrar mucha. Y simplemente lo que intentamos hacer aquí es eso, abrir ese caminito para decir, uy, que a lo mejor podemos salir de este ciclo en el que estoy viviendo, que me está costando y hay oportunidades ante las dificultades, e ir cambiando un poco ese diálogo interior que nos hace tanto daño que socialmente nos tiene un poco así como en negativo. Bueno, pues ahora volvamos a ello, comenzamos y empezamos con dos frases que son para marcar. ¡Ay, acción! ¡Me encanta! ¡Acción! ¡Ay, es que me encanta! Es como si fuéramos unas actrices y unos actores todos. Eso es. Empiezo desde el acción, porque antes de empezar con estos 10 pasos me gustaría sobre todo recalcar en este verbo, en la acción, que sin acción no hay resultados, porque muchas veces nos quedamos en el voy a hacer, voy a hacer, tengo que, me quejo... Y está bien quejarse y verbalizarse siempre y cuando yo tome una decisión, una conclusión y diga, ok, acción, voy a hacerlo, voy a decidir y voy a ejecutar esto. Entonces, por eso es siempre lo más importante es actuar, es hacer, y desde ahí saber que somos los directores de nuestras escenas, y que dependiendo de si yo elijo la escena adecuada, tengo los resultados esperados o no. No, luego, realmente sí tenemos el poder de nuestras vidas dentro de lo que nos agita afuera, que ya lo veníamos hablando en píldoras anteriores, siempre yo tengo la capacidad de decir, ok, me ha venido esta amiga, me ha dicho, me agita, entonces yo que tengo que trabajar. Que muchas veces son los límites o faltas de autoestima o muchas cosas. El tema es eso, que cada vez que hay algo que hay fuera que me agite, que yo siempre vaya a buscarlo dentro. Y dentro de nuestro cuerpo, nuestra decisión, nuestro templo, yo tengo el poder de decidir y decir, pues a partir de ahora voy a hacer. Y solo haciendo resultados diferentes, como dice Albert Einstein, solo haciendo resultados diferentes, o sea, acciones diferentes se obtienen distintos resultados. Hay una cosa que parece tan sencilla, pero muchas veces se nos olvida. Eso es, y es mucho el parálisis por el análisis, o el miedo a la frustración, que vivimos mucho desde él, que no acabamos nunca a llegar a esa acción. Y es decir, yo voy a pensar lo mejor que lo voy a hacer, lo voy a hacer con muy buena intención, con todo el amor del mundo, y lo mejor que creo en ese momento con lo que tengo. Si me equivoco, pues tengo esa capacidad de recalcular y decir, oye, perdóname, me he equivocado, y a partir de hoy vamos a hacer esto, esto y esto. Luego animo a esa obra maestra, que al final es nuestra vida, del día a día, para que cada persona decida, vale, a mí me pasa esto, y a partir de hoy, ahora mismo, ¿qué voy a hacer? No hay que esperar ni siquiera al mañana, porque también procrastinamos muchísimo. Ya lo haré, reyes de la procrastinación. Eso es maravilloso. Pues venga, vamos a empezar y empezamos con el primer paso. El primer paso sería tener una actitud de gratitud, porque esta actitud de gratitud ha demostrado la Universidad de California que nos hace estar más presentes, ¿no? Porque si yo estoy agradeciendo lo que tengo, lo que soy, me hace estar más presente. Entonces, reduce los niveles de estrés, que son esas proyecciones al futuro, y de depresión, que son las proyecciones al pasado. Como decíamos en píldoras anteriores, nuestro cerebro tiene ese juego, de ir en ese salto hacia... Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Hay personas que tienen una tendencia más al futuro, que es más el estrés, y otras más al pasado, depende de las personas. Entonces, lo que nos hace esta actitud de gratitud, que es simplemente sentarte y decir, vale, ok, voy a valorar lo que tengo. Entonces, nos hace estar presentes, y sobre todo, valorar lo que tengo. Lo que tengo, porque muchas veces tenemos millones de cosas buenas, y me estoy focalizando solo en lo que me falta, o en el conflicto, en lo que me hace sentir mal. Y no hay que negarlo, porque lo que negamos se hace más grande. Pero es simplemente, tengo este conflicto, luego lo abrazo, porque me ha venido a enseñar algo, y desde aquí yo doy gracias a todo esto. Pero no me olvido de esto, no lo tapo. Una cosa muy importante, Sheila, desacelerar los efectos del envejecimiento. Ojo, cuidado ahí. Eso es, puede desacelerarlo, porque el hecho de que nuestro cuerpo interiormente no está sufriendo, y efectivamente desacelera ese envejecimiento. Pero es, ahora vamos a ver, con el paso número dos... Hace tú lo que nos podemos ahorrar en cremas y en tratamientos. Nosotros, hombre, si hacemos esto... Pues vamos con el siguiente paso. Que el paso es comprometernos a tener un buen estado físico. Y dentro del estado físico viene también la alimentación, pero sobre todo es el ejercicio físico, porque está como muy vinculado al cuerpo. Solamente a la fachada. El tema es que hay un montón de estudios científicos que demuestran que el ejercicio físico es bueno para nuestra salud mental. Que ahora cuando pongan la siguiente proyección, lo vamos a ver como más destacado. No funciona. Porque esta, eso es, esto es una neurona, ¿no? Que es que así lo explicamos mejor. Esto es una neurona y estas son las conexiones. Entonces, lo que hace el ejercicio físico es, produce neurotransmisores buenos para nuestro cerebro y para nuestro bienestar y produce proteínas, que lo que hace es que crezcan más. Esto es un estudio de la Universidad de Costa Rica, pero vemos que hay de Oxford, de todas las universidades. De las universidades Mirars. Eso es de California. El tema es que el ejercicio, y además es un ámbito que a mí me encanta, porque aparte de ser coach especialista en inteligencia emocional, soy profesora de educación física y sé la importancia del ejercicio físico. Y más desde la infancia. Yo animo siempre a los padres a que hagan los niños y las niñas ejercicio físico, porque crea una reserva cognitiva, que significa que van a ser menos propensos, en la edad adulta y en la vejez, a tener demencias. Nuestro cerebro al hacer ejercicio crea reserva cognitiva, que nos va a hacer que tengamos un cerebro más en forma a lo largo de nuestras vidas y en la vejez. Pero aparte, da igual, porque nunca es tarde, si la dicha es buena, es que en el momento que nos ponemos a hacer ejercicios, pero aquí pongo en rojo, tiene efectos positivos en las horas posteriores y sobre todo cuando se convierte en un hábito, porque si tú haces un día ejercicio, y además lo que solemos hacer es muchísimo ejercicio y de repente no hacemos nada, pues no tiene resultados. Yo ni eso, hija. El tema es que, por ejemplo, en cuanto a los neurotransmisores, que son, digamos, una sustancia que va, si esto es una neurona, no, pues son las sustancias que van, estas son las conexiones neuronales, pues son las sustancias que van de una neurona a la otra. Y te sonará que el ejercicio físico crea dopamina. Dopamina, serotonina. La dopamina está relacionada con la motivación, reduce el estrés, reduce la ansiedad, nos ayuda a estar una atención más plena, es decir, si mi hijo va a ir a la escuela, o lo que sea, o tiene que estudiar, si hace ejercicio físico antes, va a estar más centrado después. O sea, el ejercicio físico es súper importante, incluso en exámenes, si los niños y las niñas o adolescentes hacen ejercicio, es mejor para esa retención, porque aquí también entran los circuitos de memoria, y de memoria a largo plazo. Entonces, la serotonina, además, lo que hace, se la llama el neurotransmisor de la felicidad, que nos hace que nuestra autoestima suba y que nuestro estrés baje. Y lo que hace es segregar una sustancia placentera que nos hace sentir bien. Por eso, cuando hacemos ejercicio, que siempre acabamos despeinados, sudados, y como digo yo, con unas pintas que vamos... Bueno, aquí no se mantiene estupendo, no sé cómo lo hace. Sí, pero luego nos sentimos mucho mejor, y dices, vaya sudada, estoy aquí, y me siento mucho mejor por eso, porque yo he segregado una serie de sustancias cerebrales que son beneficiosas para el ejercicio físico y la no la adrenalina, es para la contracción muscular, ayuda a esa contracción muscular, incluso la de nuestro corazón. O sea, ya no es que nos hace, sea bueno para lo físico, sino para lo mental, para los problemas coronarios, cerebrovasculares, y luego estos son proteínas, o sea, estos son como neurotransmisores, y las proteínas lo que hace es que el BDNF, por ejemplo, estimula la supervivencia de las neuronas, que lo tengo aquí apuntado, el hipocampo, claro, es que es mucha información, el hipocampo, la plasticidad, y el sistema nervioso, o sea, lo que hace es estimularlo. Luego, el BGEF crea esos capilares, o sea, digamos que crea como estos hilos para que se crean nuevas redes neuronales, y el IGF lo que hace es hacer esas conexiones. Además de todo esto que provoca, o sea, digamos que la mejor pastilla que podemos tomar este año es el ejercicio físico, y no es broma, porque además de todo esto, lo que hace nuestro cerebro es una neurogénesis, que la neurogénesis significa que crea nuevas neuronas, y esto lo que nos hace, esto lo que nos hace, claro, porque hasta hace 20 años decían que las neuronas se mueren, y eso no es cierto, ya está demostrado científicamente que no es cierto, entonces podemos seguir creando esa neurogénesis, que el BDNF también ayuda a eso, esa neurogénesis a crear más, y lo que hacen estas sustancias es facilitar las conexiones, y con la neuroplasticidad hacerlas nuevas, y con eso lo que hacemos es un cerebro más eficiente y eficaz en el día a día. Bueno, pues si conseguimos llegar a ese segundo paso de comprometernos con el ejercicio físico, ya te digo, madre de Dios, si le hemos dado por todos lados para acogernos a la salud. Venga, ¿cuándo quedamos para correr, Sandra? Bueno, bueno, pues ya lo vamos viendo, lo vamos mirando, y ya mandamos a los telespectadores un selfie con la bicicleta. Sí, 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 algún día podemos, el día que me enseñen a correr, ese día está bien, no se corre, esto está demostrado por mi padre, no tengo ni idea. El caso, vamos a la tercera, que me pone por la tercera, eso es. Reconocer nuestras emociones. Que esto ya venimos hablando mucho de las píldoras anteriores, que es que todas las emociones dan una información, y todas las emociones son buenas, lo que pasa es que son desagradables o agradables. Entonces hay que coger cada información, pero sobre todo es identificarlas. Identificarlas es el poner nombres y yo saber para qué sirve el enfado, para qué me sirve el miedo, para qué me sirve el asco, porque el asco también sirve, para qué me sirve la envidia. Todo esto nos da una información. Y es súper importante, normalización. Eso es, que gracias a la pandemia estamos empezando a permitirnos esas emociones y a normalizarlas, que es que sentir asco es normal, sentir envidia es normal, sentir miedo es normal, y es desde esa normalización de... Cuando podemos pasar a la gestión. Eso es, entonces ya después de eso, ya es cuando digo, venga, pues ahora empezamos con el primer verbo, acción, ¿qué voy a hacer a partir de mañana? Tengo un conflicto... Eso es, y hablando de acción, viene muy bien para el siguiente paso, que es reducir la rumiación mental. Ahí también es, vamos, bloquear máximamente, ponerse en acción. De este hablamos más específicamente de la píldora anterior, ¿te acuerdas? Que era cómo controlar esos pensamientos negativos. Y esta rumiación mental habla mucho Mario Alonso Puig, que es un orador, científico, cirujano. Sí, es maravilloso. Una excelencia en nuestro país, la verdad, y un referente. Habla mucho de esta rumiación mental, que es eso, que estamos todo el rato, tras, 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 tras... Y como dijimos en la píldora anterior, es páralo, date cuenta, desde ahí confróntalo, di por qué no eres torpe, di por qué sirves, di por qué si mereces, porque todos podemos hacerlo. El tema es que es un entrenamiento. O sea, al igual que el físico que hemos hecho antes, que mediante el físico yo segrego unas sustancias, esto es desde la conciencia. Yo me doy cuenta de que tengo este pensamiento y ejecuto en acciones para cambiarlo. Yo me doy cuenta de que tengo una creencia limitante que me dice, creo que no valgo para lo que sea. Como nos dijiste, Seguila, es cuestionar todos esos pensamientos que llevamos. Eso es. Y sobre todo aquí es cuando aparezca el, y si voy y, y si no, y... O sea, el y si no se hace un daño, mira, pues y si voy y me equivoco, pues ya está. Y si lo hago mal... Pues a tomar viento a la farola, no pasa nada. Eso es, es parte del proceso. Ay, focalizarnos en las cosas buenas. Eso es. Como comentábamos al inicio. Eso es, es focalizarnos en las cosas buenas, porque siempre tenemos nueve buenas y estamos en la mala, en la mala, en la mala. Y siempre que también hacíamos, hicimos una píldora de gestión del estrés, que hacíamos siete tareas y estábamos todo el rato dándonos con el látigo de las tres que no habíamos realizado. Y somos muy injustos con nosotros mismos y con nosotras mismas, por eso. Porque estoy todo el día haciendo cosas y siempre estoy castigándome por las que no hago. Entonces, dentro del focalizar las cosas buenas es el reconocimiento. Pero no buscar el reconocimiento externo que siempre vamos a hacer. Que nos reconozcamos nosotros mismos. Eso es, es el autorreconocimiento de mi esfuerzo diario. Porque tú, Sandra, puedes verme por las redes o nos vemos de vez en cuando, ves si me esfuerzo o no, pero la única que realmente sabe lo que me esfuerzo en el día a día soy yo. Por eso no tengo que buscar ese reconocimiento externo. La valía, que te premien los demás, que te den como el pin. Y desde pequeños siempre vamos a, pues eso, mamá, tengo bien el dibujo, profe, he hecho esto bien. Y nos empiezan a reconocer. Pues si te gusta a ti el dibujo, pues bien, he hecho esto. Efectivamente. A lo mejor tenemos un Picasso de la vida y le estamos haciendo aquí pequeño. O sea, le estamos anulando. ¿Verdad? No puede ser. Y si decíamos que es súper importante el ejercicio físico, también dormir. Dormir, eso es. Y esta sí que la hago bien. Lo hago muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Y mira, aquí en el dormir estamos con otro neurotransmisor que es la melatonina que ayuda a no aumentar de peso y reduce los factores de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares y de posibles ataques cardíacos. O sea, si yo duermo bien, todos estos factores de riesgo se reducen. Pero es que aparte es eso, la melatonina lo que hace es una sustancia cerebral que regenera, digamos, que es como la señora de la limpieza, ¿no? En nuestro cerebro, que está ahí como muy aturullada y llega por la noche y empieza, pues eso, a cuidar todo, a ponerlo en buen sitio. Y nos pone todo ordenadito, cada cosa en su sitio maravillosamente bien. Y lo que hace es regenerar durante la noche pues todas esas conexiones y es súper importante y sobre todo es cuando dormimos con la luz apagada, o sea, sin luces de farolas, sin lámparas. Plena oscuridad. Con cuanto más oscuridad durmamos, mejor, porque mejor se segrega esta sustancia. Pues nada, a bajar la presión a... Súper a oscuras. A tope. Paso número 7, fortalecer relaciones sociales. Eso es. Y estas relaciones sociales... Uy, vive más tiempo. Qué maravilla. Eso es. Y esto, mira, un estudio de la Universidad de Harvard ha demostrado que las personas que tienen esas relaciones cercanas y buenas, lo que hace es que sean más felices, que tengan menos enfermedades y que duren más tiempo. Pero es que aparte nuestro sistema inmune... Pero tiempo de calidad. Claro, claro. O sea, quiero decir que lleguen a mayor edad, ¿no? Pero es que encima nuestro sistema inmunológico se fortalece. Reduce ese estrés y esa ansiedad porque, por ejemplo, imagínate, tú llegas un día agotada del trabajo y yo soy tu mejor amiga y vienes, va, Sheila, me ha pasado esto. Esa canalización lo que te hace es ayudar a la gestión. todo lo que sacas y gestionas no está dentro molestándote. Entonces, es eso. Regula la insulina, baja la presión... Polines, es una pasada cómo está todo intertodacionado. Todo, todo, todo. Baja la presión arterial y es que todas estas cosas, todas estas cosas las sabemos, Sandra, pero no las hacemos. Por eso yo siempre digo actúa, haz, ¿qué puedes hacer en el día a día? Pues, de momento, ir al número 8. Vamos al número 8. Pedir ayuda. Que poco nos gusta. A ver, es por vergüenza. Eso es. Somos muy orgullosos y, mira, en la píldora anterior hablábamos de la humildad, ¿te acuerdas? De reconocer que hasta aquí lo he hecho lo mejor que puedo pero que mañana me comprometo a ser mejor persona y a hacerlo mejor y a pedir ayuda, a pedir ayuda a conocidos o incluso a profesionales porque hay veces que llegamos demasiado lejos y cuando ya llegamos a un profesional el bombo es tan grande. Estamos ya en un estado que ya la reconstrucción es mucho más costosa y más complicada. porque al final no son solo las emociones, son heridas emocionales, son conflictos, son duelos que empiezan a guardarse y en cuanto nosotros lo que tenemos que hacer es esa normalización de decir que lo mismo que voy al fisio o a la peluquería pues que vamos a un terapeuta, a un psicólogo, a una persona que me... esta verdad es súper importante evitar llegar al límite. Eso es. Vamos a la nueve y a esa de la Seila que es que aquí vamos siempre corriendo, corriendo, corriendo a todo meter. Busca maneras de mejorar la vida a otras personas. Dar. Eso es, mira, me encanta este verbo, el dar. Porque el ser humano ha venido aquí para ese dar, para ese aportar, para ese ofrecer. Y nos enseñan mucho como para... Tú tienes que hacer para luego tener y finalmente serás. Y no funciona así porque nos tenemos que centrar en el yo estar bien, qué necesito, cuál es la aportación que yo pueda dar al mundo y desde ese sentir, desde ese yo soy, qué puedo dar, qué se me da bien, para qué he venido a este mundo, para ofrecer el qué. Y sobre todo es eso, dar y ayudar. ¿A quién? Simplemente con ayudar a una persona. Hay un neurocientífico que se llama Jorge Moll del Instituto Nacional de Salud que ha hecho un estudio y dice que tenemos aquí el estímulo de Helpers Hype que es que cuando ayudamos a alguien nuestro cerebro segrega esa sustancia de placer parecido a la serotonina. Luego también nos ayuda a estar mejor porque... También es beneficioso para nosotros mismos. Además de que estamos ayudando es beneficioso para nosotros pero es como imagínate ¿te acuerdas de lo de la cadena de favores? Que ojalá nos comprometamos en eso porque al final cada persona está lidiando en una batalla interna día a día y... Que desconocemos. Eso es y si empezamos a hablar desde la amabilidad desde la comprensión y desde el acompañamiento siendo humildes y diciendo bueno pues yo voy a hacer ayudar a esta persona a lo mejor que puedo sea conocido o desconocido porque podemos ser amables también con los desconocidos no pasa nada y no sabemos el favor que estamos haciendo ahí pero es sobre todo el yo te hago el favor a ti incondicional sin esperar que tú me lo des de vuelta porque a lo mejor tú no me lo puedes dar de vuelta pero viene otra persona conocida o desconocida y me la puede dar y es ese dar sin nada a cambio que ahí viene el amor incondicional no el yo te ayudo pero luego Sandra claro como eres mi mejor amiga me tienes... No. Dar y no esperar a que lo reciban y llegamos al último paso que aprender sea un hábito de por vida Eso es que aprender sea un hábito de por vida porque el tema es que aquí estamos jugando con nuestra motivación si yo estoy motivada con 70 años con 80 años en aprender a tocar el saxofón no me voy a levantar de la cama igual que si no tengo una motivación a levantarme por eso nunca o sea nunca, nunca, nunca o sea no hay edad para aprender da igual que sea un idioma un instrumento de neurociencia hacerlo de por vida pero es eso ¿qué voy a aprender este año? ¿cuál es mi motivación? ¿que me gustan los aviones? voy a aprender de aviones ¿que me gustan las plantas? voy a aprender de plantas y además es que es eso que la persona que estudia mucho y lee mucho al final te acabas haciendo maestro experto de esa materia que luego puede ser que te deshaga una salida laboral o simplemente que hagas una aportación al mundo pero lo importante es estar en constante movimiento y dándole al coco Seila muchísimas gracias por habernos dado estos 10 pasos y mira hablando de ilusión y fantasía vamos a ir ahora con nuestro compañero Luis Ángel Rozas que estuvo en Villarcayo en un parque infantil y de verdad que este hombre seila sí que le pone ilusión ganas y pasión no tiene desperdicio bueno pues ya estamos en navidad y como siempre ocurre en estas fechas la llegada de estas fiestas supone abrir la puerta a la diversión a la diversión sobre todo de los más pequeños por varios motivos entre otras cosas porque ellos siempre disfrutan mucho de estas fiestas cargadas de ilusión porque además están de vacaciones después de todo un trimestre estudiando y realizando muchas tareas por fin pueden disfrutar de esos días libres con sus familiares y amigos y ese tiempo de ocio que tienen los pequeños hay que ocuparlo de alguna manera hay que darles alternativas sobre todo a los padres cuando les toca trabajar y que puedan pues ocupar ese tiempo de ocio de los niños con algunas actividades especialmente en este tiempo estamos en invierno hace frío hay que buscar algún sitio cálido para poder pasar esas mañanas o esas tardes en estas vacaciones navideñas y que mejor que el parque infantil de navidad nos hemos desplazado hasta uno nada menos que hasta Villarcayo una localidad que tiene muchas actividades programadas para los más pequeños y para que los mayores puedan conciliar vamos a hablar con Beatriz García que es su concejala de cultura Beatriz sin duda alguna una actividad muy demandada por los padres para poder tener ocupados a los pequeños estos días sí y de hecho además llevamos dos años que no teníamos el PIN por las cosas del COVID y el año pasado que ya se podía hacer tuvimos aquí un repunte y no lo pudimos celebrar nos quedábamos a las puertas pero no lo pudimos hacer y entonces este año ya estaba tan demandado que lo hemos tenido que volver a hacer bueno una actividad que además vais a prolongar pues prácticamente durante todas las fiestas bueno pues los niños les dieron las vacaciones con la lotería llegaron esos días de nochebuena navidad y una vez pasadas ya estas fiestas ya se abren las puertas háblanos un poco de qué horarios tenéis y hasta cuándo van a estar en marcha esta actividad pues el PIN lo inauguramos ayer el día 26 y se queda hasta el día 5 hasta la noche de Reyes se abre de 12 a 2 y de 5 a 8 sí que es cierto que cerramos el día 1 de enero el 31 solo se abre por la mañana y el 5 también solo por la mañana para que los niños puedan a cada día la cabalgata bueno pues una vez que conocemos cuántos días y en qué horario tenemos abierto este parque infantil de navidad háblanos también del tipo de actividades que se van a encontrar los más pequeños aquí para poder disfrutar de esas mañanas y de esas tardes de vacaciones pues aquí durante todos los días tienen colchonetas para saltar hinchables juegos más lúdicos de madera las videoconsolas también tienen taller de drones que está muy demandado y a los chicos les gusta mucho también tenemos globoflexia el 4 de enero tenemos viene el paje real y les van a poder entregar las cartas y les van a dar caramelos también tenemos talleres de maquillaje vamos un sinfín de actividades hoy por ejemplo tienen una una actuación de un mago y más todos los drones por aquí vemos que tienen para saltar gladiadores vamos que tienen un sinfín de actividades que hacer aquí dentro del PIN bien todas esas actividades de hinchables porque contribuyen a bueno que se cansen un poquitín que puedan dar rienda suelta a toda esa energía que van acumulando pero también esos talleres en los que aprenden algo más no va a ser todo saltar saltar tantas horas sobre todo claro mira hay uno que justo está en la zona de los más pequeños que es la cima de los huesos ya que estamos en muy cerquita de Atapuerca que bueno que está en nuestra provincia ellos van descubriendo los huesos tienen arena y van descubriendo los huesos y luego pintan también con las manos que vamos que también tienen talleres que pueden aprender no solo saltar yo no sé cuál es la actividad que suele ser más demandada o en la que más colas se forman durante estos días en el parque infantil pues aquí sobre todo en los drones las videoconsolas y este que tengo aquí detrás se forman muchas colas y bueno y luego los talleres que hagan así pequeñitos también tienen bastante afluencia bueno va a estar abierto el parque infantil de Navidad durante aproximadamente dos semanas yo no sé si van variando un poco las actividades los talleres incluso los hinchables pues con el fin de que sea más atractivo para los más pequeños eso es la semana que viene por ejemplo los hinchables los cambian por otros son parecidos pero los cambian así para que los niños no se cansen de los mismos porque al final son dos semanas de PIN y luego las actividades que os he ido explicando las van haciendo una semana y otra semana tienen otras actividades o sea que muy variado para que esos 10 días no se les haga muy cáncer bueno pues un lugar muy especial aquí en el Polideportivo Municipal de Villarcayo para los más pequeños no solo de Villarcayo imagino que también de la comarca y todos esos visitantes puesto que digamos Villarcayo es una zona muy importante de segunda residencia sobre todo para esa gente que viene del País Vasco sí o sea que viene de todas las merindades y eso sobre todo de la zona del País Vasco que muchas familias vienen aquí a celebrar las navidades o que vienen a visitar a sus familiares estos días y se llena de niños Al margen de este parque infantil de Navidad háblanos de que otro tipo de actividades tenéis programadas también estos días especialmente enfocadas a los más pequeños al público familiar Sí por ejemplo mañana tenemos aquí en Villarcayo la San Silvestre porque lo que se va haciendo es en la comarca de las merindades cada día es en una localidad para que así todos puedan concurrir a todas las carreras y mañana tenemos aquí la de la San Silvestre luego también tenemos el día 31 hay uno el famoso Toro de Fuego que siempre le sacamos en Nochevieja y este año también le hemos sacado en Nochebuena porque les encantan los niños y además que este verano con lo del fuego pues tuvimos que suspender a algunos y bueno lo esperan como agua en mayo luego ya tenemos la Noche de Reyes con la cabalgata y luego ya el 6 de enero tenemos el concierto de la banda de música el concierto de Reyes Muy bien actividades eso para los más pequeños pero como decimos un poco para todo el público entiendo que también tendréis otras actividades culturales otras actividades simplemente de ocio y tiempo libre para todas esas personas que durante estos días o bien se acercan a Villarcayo a pasar estas fiestas a acompañar a visitar a familiares y amigos o bueno también disfrutan de esos días libres que también los tienen Aquí las actividades ya que predominan son más deportivas y de ocio de salir al campo todas las rutas que tenemos aquí en Villarcayo todos los senderos es lo que más predomina aquí para la gente más mayor por así decirlo pero sobre todo nos centramos en los niños porque son los que tienen 15 días de vacaciones Además este año que en Navidades el tiempo acompaña porque hace una temperatura buenísima para esta época del año Eso es es que ni nos lo creemos estamos aquí todos que venimos con los abrigos porque muchas veces decimos que hace más frío en estos recintos que fuera que por eso lo hemos traído también aquí es el primer año que traemos este pin aquí y tenemos buena calefacción pero que venimos todos súper abrigados y al final no hace tanto frío y también hace que la gente pues salga más a las calles estén en nuestras plazas tomando algo con los amigos la verdad que se agradece este tiempo Nos comentaba Beatriz que durante los años precedentes no se pudo celebrar este parque infantil de Navidad debido a la recintos restricciones a las que obligaba la pandemia yo no sé si sí que existía esa gran demanda por parte especialmente de los padres de actividades de este tipo precisamente para poder ocupar el tiempo de ocio de los más pequeños durante estas vacaciones importantes porque son más de dos semanas Sí, sí el pin es lo más demandado siempre nos dicen que si va a haber pin como los años anteriores se pudieron hacer tenían miedo que este año lo dejáramos de hacer digo no, no, no es que esto hay que hacerlo todos los años porque al final les tienes entretenidos durante todas las vacaciones en los 15 días Nos comentabas antes Beatriz también que el día 4 de enero vendrán los emisarios reales los pajers de sus majestades los reyes de oriente a recoger todas esas cartas de los más pequeños es decir que aquí además de divertirse van a poder ir con las tareas hechas con esa digamos casi obligación de los niños que es pedir pedir a los reyes magos lo van a poder hacer desde el parque infantil pero yo no sé si Beatriz García la concejala de cultura también está escribiendo ya su carta a los reyes magos para pedir no sé pues eventos culturales o actividades con las que programar todo el año 2023 para que las gentes de Villarcayo puedan disfrutar también de la cultura durante todo el año Sí, sí estamos ya con la carta ya tenemos ya muchos proyectos pensados para este nuevo año que además ya podemos decir por fin que es un año de normalidad que vamos a poder hacer muchas cosas que igual hemos tenido que dejar de hacer los años anteriores por el COVID pero vamos sí, sí ya estoy en ello ya estoy en ello Muy bien Beatriz pues nada simplemente feliz navidad Igualmente feliz navidad a todos queso de sasamón patrocina este espacio Estamos de vuelta en 8 magazine y llega el momento de hacer un balance de lo que ha sido el año a nivel meteorológico y también que nos espera en el 2023 al menos los primeros días Daniel Angulo muy buenas tardes ¿cómo estás? Muy buenas tardes Sandra pues aquí estamos hemos sobrevivido al primer asalto de las navidades estamos vivos estamos vivos estamos enteros vamos a tocarnos que no nos falte nada no nos hemos muertos estamos vivos porque oye hay gente que lo pasa mal en esas cenas con tanto comer que se muere que se muere de tristeza porque también es una época bonita para algunos y triste para otros hay de todo totalmente navidad tiene esa doble cara ahí la has dado es la cara y la cruz hay gente que pues sí que se pone triste además que estamos ya lo que me toca a mí estamos en los días más cortos aunque ya las tardes han empezado a crecer un poquito desde el día de navidad ya se nota y veamos ya ganando un minuto por la tarde pero las mañanas no las mañanas siguen acortando y encima estamos teniendo estos días tan nublados con tantas nubes que fíjate hoy eran las ocho y media y digo pero qué pasa que no amanece y ese es el comentario y te has quedado ahí esperando la amanecera por si chica no, ya me tengo que levantarte y digo pues que amanezca o no amanezca y yo tengo que ir a trabajar pero este es el comentario fíjate porque yo lo oigo compañeras de trabajo mucha gente que dice ay que no amanece que no amanece fíjense fijaros porque esto viene a cuento de cuando hablábamos del cambio de hora que muchos quieren el horario que se da fíjate si no hubiésemos cambiado la hora a este horario que va más con el sol no le quiero llamar ni horario de invierno ni horario de verano que va más con lo que es el sol con el sol porque es una hora menos estábamos en verano dos horas adelantados con respecto al horario que nos toca serían las nueve y media las diez y estaría amaneciendo o sea que fíjate tú que tarde o sea que la gente y los niños al colegio de noche y tal por eso digo que ojo con decir que vamos a mantener el horario de invierno cuando se pregunta porque tendría sus consecuencias y lo pasaríamos realmente mal ¿por qué? pues porque nosotros somos personas que estamos hechos para la luz es decir los humanos las personas no somos lechuzas no somos no no somos ratones de campo tampoco somos humanos igual que los monos que los chimpancés que todos los y necesitamos la luz necesitamos la luz del sol el sol exactamente pan y man entonces a nosotros nos estimula la luz en cuanto vemos ya la luz del sol nos ponemos a funcionar y tal si es de noche como que no nos despertamos bueno alguno por la noche se activa más si hay alguno si hubiese y por eso que si hubiésemos mantenido el horario ese pues fíjate tú que es lío el caso que vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año 2022 a nivel meteorológico pues ha sido pues mira que ha sido un año Sandra muy muy interesante la verdad es que hemos tenido situaciones que no esperábamos como la calima del 15 de marzo la ola de calor que batió yo todavía tengo un poco ahí en el balcón sin limpiar de la calima o bueno también la sequía que ha sido un mes que fue muy seco sobre todo la primavera y el verano aunque este mes de 10 de diciembre nos ha compensado un poquito y nos está lloviendo y bien y ahora cuando yo venía llovía cántaros y ojo porque si van a salir ahora mismo de casa nos están viendo y no vuelvan no van a volver hasta la noche saquen el paraguas porque de aquí hasta la madrugada no va a parar de llover y a partir de las 9 se va a intensificar la lluvia total que me he alisado el pelo para nada menuda noche traducción mira veníamos anunciándolo ayer como fue el día de los inocentes te gastaron alguna inocentada por cierto no y me das vale que no porque es que yo me lo trago todo hijo pues ahí el titular que yo titule en diario los paraguas saldrán a la calle pero no para protestar sino para resguardarnos de esta lluvia y así ha sido Dani me comunican desde el control desde la nave la voz de la contienda me dice que nos quedan muy pocos minutos que vayamos a lo que tenemos que es que nos enrollamos mucho vamos a llegar al control pero eso que te decía ayer que hoy habría inversión de paraguas en la calle y está siendo así bueno pues vamos a empezar por lo que fue enero del año pasado el primer día de enero enero de primero de enero del año pasado nos sorprendió porque tuvimos nada más y nada menos que 18 grados de temperatura el día 1 de enero de 2022 de este año y enero luego tuvimos una nevada el 5 de enero la noche de reyes los reyes nos trajeron como regalo una nevada pero luego a partir del 1 del 13 de enero hasta febrero hasta bien mediados de febrero la situación se fue de heladas nocturnas y días soleados es decir del 12 de enero en adelante casi tuvimos 23 días de heladas consecutivas con días muy soleados y con heladas por la noche eso sí que fue sorprendente fíjate que entre los dos meses entre enero y febrero apenas llovieron apenas cayeron en Burgos 20 litros por metro cuadrado cuando normalmente suelen caer pues de 100 hasta 100 litros por eso digo que nos sorprendió luego febrero nos sorprendió también con calimas hubo ya días de calima polvo del desierto que se nos vino encima total que en marzo con esas suaves temperaturas se adelantó la primavera y aquí vemos la floración de los almendros incluso que ondita es tuvo un adelanto de casi 20 días con respecto a lo que es normal aunque luego abril vino con heladas y aquí vemos el sol le vemos difuminado porque esta foto está hecha el día 15 de marzo cuando al despertarnos al amanecer vimos esa calima ese polvo del desierto que había cubierto coches y daba un aspecto al paisaje como si estuvieramos en Marraqués abril se trajo las lluvias ya reverdecían las plantas y nos empezó a traer lluvias abril fue lluvioso y frío los primeros días tuvimos heladas incluso algo de nevisca pero luego llovió se recogieron unos 70 litros por metro cuadrado en Burgos sin embargo luego llegó mayo y mayo pues fue seco y encima nos trajo al final de mayo una ola de calor vamos un episodio de calor porque hubo temperaturas muy altas ya de 30 y tantos grados a finales de mayo que fue el presagio de lo que íbamos a tener en el verano que ya en el verano fue de calor intenso calor en julio el día 18 alcanzamos 39 con 3 grados que fue el récord de temperatura máxima absoluta con tanto calor se formaron muchas tormentas parece el fin del mundo con tanto calor se formaron muchas tormentas tanto en julio como en agosto aunque muchas fueron tormentas secas aquí vemos estos nubarrones amenazadores en salas de los infantes y se formaron muchísimas tormentas pero digo la noticia del verano fue que se batió el récord de temperatura máxima absoluta que hasta ahora en Burgos estaba en el 4 de agosto de 2003 y eran 38 con 8 madre mía que datos retienes en tu cabeza pero el día 18 de julio batimos y llegamos a los 39 con 4 bueno luego septiembre también fue un mes donde tuvimos días calurosos de calima y luego ojo porque aunque agosto ya fue normal septiembre es que fue un caluroso luego octubre volvieron a subir las temperaturas por encima de lo que es normal y resultó ser que el octubre el mes de octubre pues fue el más caluroso en cuanto a temperaturas medias no en cuanto a temperaturas máximas absolutas sino en cuanto a la media estuvo la media por encima de lo habitual 3 grados y medio y esta fue la luna famosa luna de septiembre también conocida como la luna de la vendimia porque en esa época se puso a vendimiar aquí tenemos las ruas vendimiando en septiembre la verdad es que este año se adelantó la vendimia 15 días debido a las altas temperaturas que había habido durante todo el verano y el mes de septiembre y normalmente pues que se suele empezar a vendimiar a finales de primeros de octubre pues se empezó a vendimiar a finales de septiembre y luego ya el otoño pues se empezó a dejar sentir a pesar de octubre a finales de octubre ya el otoño se empezaba a dejar sentir en nuestros pueblos en el paisaje le costó y los pocos los árboles empezaron a cambiar sus colores y bueno bueno pues un año variedito aquí tenemos ya esta imagen ya es de noviembre en la avenida del río Vena ya vemos que todos los chopos ya empezaron a ponerse amarillos porque poco a poco se llegaba el fin de un ciclo las hojas de los chopos fueron cayendo con el río que al mismo tiempo ya en noviembre en la segunda quicera se desataron los temporales atlánticos y entonces empezaron a llegar las lluvias empezaron a llegar las lluvias y bueno ya en diciembre pues ha sido un mes borrascoso muy borrascoso y en diciembre fíjate llevamos ya casi 100 litros recogidos en Burgos con tanta lluvia antes de que se nos vaya vamos a darle maraca a esto vamos con la previsión del tiempo los primeros días pasados por agua bueno pues pasamos al 2023 mira también en estas fotos de diciembre tuvimos algo de nieve incluso no nos ha faltado un detalle este año bueno pues sí vamos con la previsión te decía que hoy esta noche mucha lluvia pero que mañana esta lluvia va a ceder ya mañana solo va a llover en Galicia y lo que vamos a traer mañana ojo es mucho viento por la mañana viento del suroeste viento templado que hará subir las temperaturas pero las lluvias esta noche y mañana de madrugada ya mañana por la mañana irán remitiendo mucho viento eso sí a primeras horas por la mañana ojo al viento temperaturas que suben mañana máximas de 13-15 grados en el norte jornada templada las lluvias van a desaparecer mañana y no van a aparecer para nada en el día siguiente que será el último día del año el último día del año nos espera una jornada bonita la verdad a mediodía incluso para salir a la calle porque habrá sol ya vemos cielos despejados únicamente vemos que va a llover algo en Galicia y ese día viento del sur temperaturas de atención de 14-17 grados en el norte de la provincia alegría con sol con cielos despejados sí sí una noche vieja tranquila sin lluvia con sol y por la noche sin frío tampoco así que se podrá salir hasta casi en tirantes el día uno empezamos nuevo año y el frente que nos está cruzando hoy será el último del año pero el año nuevo nos trae un nuevo frente ya le vemos ahí una línea compacta de precipitación atravesando toda la península fíjate a mediodía ya estará tocando el norte de la provincia y estará lloviendo a mediodía en toda esa zona del oeste de la península estas lluvias ya por la tarde y noche llegarán así que el día uno por la mañana bien nuboso con algo de viento aumento de nubosidad y por la tarde noche sobre todo a coger el paraguas porque nos llega este frente que es un frente que hacía tiempo noviembre un frente muy activo que va a dejar lluvias muy abundantes y van a hacer que sigan el lunes y el martes lluvias abundantes que ya el martes efectivamente se irán retirando la mañana del lunes la mañana perdón el lunes el lunes día 2 que es festivo tendremos lluvias por la mañana pero se irán retirando según avance el día para quedar luego nubes y claros este día bueno pues va a haber ambiente suave y el martes de momento no esperamos lluvias y sí que esperamos un descenso de temperaturas parece que tendremos una tregua en cuanto a los días centrales de la semana y que incluso los reyes no tendrán problemas para venir puesto que el tiempo va a estar tranquilo con lo buenos que hemos ido para que nos llegan los regalitos va a llover algo el martes como vemos aquí en esta zona del sistema central pero en nuestra provincia bueno lo que viene siendo nuestra provincia no las vidas serán sobre todo la noche del día 1 al 2 pues ahí tenemos la provisión del tiempo para los primeros días del año Dani muchísimas gracias el próximo jueves que será la víspera de reyes pero la noche de reyes ya hablaremos claro no lo sé la noche de reyes la noche de reyes pero que tenemos programa especial de noche de reyes si quieres puedes venir vestido de paje real si te apetece vale vale Dani feliz año pues igualmente un placer estar con todos ustedes todo este año estaremos el próximo un placer que se nos sigan viendo hombre por supuesto todo el mundo hay quieto nada que ha sido un placer que ya saben que regresamos mañana a las 16.40 en punto de la tarde adiós